¡Hola muchachas! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Sus nombres? Muy bien, yo me llamo Cindy. Y yo Alejandra. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Se están divirtiendo? Sí, mucho. ¿Quieren mandar algunos saludos? Sí, quiero mandar un saludo para el rancho Lozaro, que de allá somos. Yo también, a Lozaro. ¿Al novio, a los amigos? Al novio. Ah, para mi novio Gerardo, que está en Estados Unidos, pero pronto viene. Yo a mis amigas. ¿Tú no tienes novio? No. Muchachos, se está buscando novio. Oye, ¿cómo te parecen aquí las fiestas que están empezando aquí en Jerez? Ah, neta, sí están muy padres, ¿eh? Es muy ambiente, muy bueno y pues sí. ¿Quieres mandar algún saludo? Ah, sí, para toda la raza del rancho de Saravia. Y para mis amigas de Conafe también. Sí, para Huero y para Sandra también. Carlos, Hugo. A ver, ¿cómo les parecen las fiestas de aquí de Jerez? No, pues, muy bonitas todas. ¿No que las fiestas empiezan en una semana? ¿Desde ahorita que no está viendo que ya empezó la música, el ambiente? No, 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 está muy bien, está muy bien. ¿Algunos saludos que quieran mandar, familiares, amigos? ¿Cómo no? A toda la gente que no está aquí, que se la está perdiendo, que se vengan para el próximo año. Pero no se preocupen, nos vamos a divertir por ustedes. A todos los que andan por allá en California, Nevada, Illinois, ranchos y con vecinos. Y aquí le mandan... A ver, mándanos unos saludos tú también. No, no, pues, un saludo ahí para toda la gente que no pudo venir y, pues, aquí nos esperamos próximamente. Nos encontramos aquí con más gente que se sigue divirtiendo. ¿Tu nombre? Laura Arellano. Raúl Hernández de Santarita. Mucho gusto, Raza. La pasen bien. ¿Cómo se la están pasando en estas fiestas? Ah, pues, bien, bien. Hay que empezar con buen ánimo para terminar también con buen ánimo. Es lo mejor. Vine el año pasado, hace dos años, y este año es lo mejor. Está a toda madre. Venga, Raza. Unos saludos que quieras mandar. Pues, a toda mi familia que me miran allá en California y aquí también en Jerez, que los invitamos a que vengan a pasarse las ferias acá. Están bien padres. Se las recomiendo y, pues, los esperamos aquí. No, muy chido, muy padre, muy agradable y toda la cosa. ¿Te vas a pasear mucho en las ferias? ¿Vas a ir a todos los bailes? Ah, claro, a todos sí se puede. Mándanos unos saludos para quien tú quieras, familiares, amigos. Para todas mis familias que escuchan en Chicago. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor, representante de la banda La Chacalosa, y quiero mandar un cordial saludo a toda la gente que nos está mirando a través de este video, a toda la gente que no pudo estar presente, a toda la gente que está en Estados Unidos. Acabamos de llegar de nuestra gira de Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, y quiero decirles, pues, que nos la estamos pasando, pues, de peluche. Aquí esta feria, esta feria se espera mucho, muy chido. Ya empezamos, ya nos estamos echando un tequilita y, pues, es la feria, la tradicional de Jerez, Sábado de Gloria. Los invitamos a toda la gente que pueda, que mire, pues, que para el otro año que no pudo venir, pues, aquí los esperamos en Jerez, Zacatecas. Soy Héctor de La Chacalosa de Jerez. Saludos. Norma, Ayerín, este, ¿se van a pasear por todos los bailes o a qué bailes van a ir, a qué bailes no? A todos, a todos hay que ir. Sí, sí, estas oportunidades no se dan todos los días. Hay que aprovechar las vacaciones. Bueno, mándenos un saludo al estilo Zacatecas, a toda la gente que conozcan, a toda la gente que está en Estados Unidos, a toda la gente que quiera que venga y se divierta en estas ferias. Están cordialmente invitados a la feria de Jerez, la verdad. El Sábado de Gloria se pone muy bien y aquí los esperamos. ¡Saludos a Chiapas!